Caso UNGRD. Nueva citación de Fiscalía a López y Pinilla. Se espera que entreguen pruebas de sus denuncias sobre corrupción. El próximo lunes fue citado a interrogatorio por la Fiscalía el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres UNGRD, Olmeo López, por los hechos de corrupción en la contratación que hizo esta entidad para llevar agua a la Guajira. La principal compra de 40 carotanques por más de 46 millones, por lo cual es uno de los indicados como responsables. De igual forma, la Fiscalía espera que López en esa fecha entregue las pruebas de sus afirmaciones a medios de que se sacaron 380 mil millones de esta contratación, para darle a congresistas supuestamente para aceitar la aprobación de las reformas. El exdirector de la UNGRD sostuvo que esto fue ordenado por un conclave de algunos ministros y funcionarios, en donde nombró al titular del Interior, Luis Velasco, quien dijo que son mentirosas estas afirmaciones. El pasado martes, López y Schneider Pinilla, exdirector de la UNGRD, asistieron a la Fiscalía a una reunión con las dos fiscales del caso para seguir las conversaciones sobre el principio de oportunidad que han solicitado buscar los beneficios penales, a cambio de ser testigos por la plata que funcionarios del gobierno aparentemente ordenaron entregar a congresistas. Sin embargo, López en dicha reunión se limitó a repetir lo dicho en medios, a pesar de que la Fiscalía le dio plazo hasta entonces para presentar pruebas, por lo que las fiscales le advirtieron que si quiere beneficios penales debe entregar documentación de esto que manifiesta. También se conoció que le dijeron que, si obtiene el principio de oportunidad, no tendrá inmunidad total porque cuentan con acervo probatorio para llevarlo a juicio. En tanto que Pinilla en dicha reunión se entregó a la Fiscalía 30 folios con pruebas de lo que ha afirmado, como que a Iván Namek, presidente del Senado, supuestamente le entregaron 3.000 millones de pesos y a Andrés Calle, presidente de la Cámara, 1.000 millones. Fue notificado que debe declarar el 12 y 13 de junio. Por otra parte, López tuvo que ser conducido ayer por la policía a la Corte Suprema para que diera testimonio sobre su afirmación de que el presidente de la comisión de acusación, Wadid Mansur, supuestamente se benefició de la plata que habría ordenado entregar al gobierno. López en esta diligencia sacogió el derecho de guardar silencio.